Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción. ¡Comenzamos! Hola a todos, hace unas horas os he comentado que los supermercados Lidl han hecho cambios en la página de Lidl España que antes teníamos LidlOnline.es y por otro lado Lidl.es, recordamos que la web de Canarias es distinta vamos a ver las novedades que han salido la semana del día 16 en la web online que ahora está integrada a las dos en uno con las manos en la masa, recordamos si vais a comprar productos de alimentación a tienda tener cuidado, medidas de seguridad y vamos a ver los productos que han salido hace unas cuantas horas y que algunos productos aparecen que sí que están agotados, aunque son productos que no son necesarios veremos ahora varios productos y debajo en la descripción de este vídeo tenéis otros que os he enseñado en su día y recordar todo el tema de los avisos de seguridad que os estoy comentando en el canal y tener cuidado Robot de cocina King Chain Classic 279 en vez de 449 euros, solo disponible online tenemos de nuevo la batidora amasadora que hace ya años, uno de vosotros me comentó, andaba detrás de este producto que se me podía quedar corto para lo que yo quería hacer 14,99 euros, disponible en color blanco, en rosa y en verde vemos que la página ha modificado, es distinta a la que veíamos habitualmente estos últimos años en el canal más batidoras, os he comentado en otro de los vídeos que algunos productos están agotándose 27,99 euros son productos que solamente están disponibles en la web online sabemos salir de casa solamente para las cosas necesarias, farmacia, alimentación y demás picadora de potencia 500 vatios, un 11% más barato, a 14,99 euros dos velocidades, disponible en color gris y en color rosa está rebajado 2 euros nos vamos a la gofrera, esta gofrera ha salido en más ocasiones hace unos meses os enseñé yo la plancha que era 3 en 1, que además era gofrera y veamos como cocinaba lo que eran unas lonchas de bacon y tenemos este otro producto que es gofrera, solamente potencia 1200 vatios a casi 15 euros tenemos un abrelatas 3 en 1 de la marca Kingwood, que nos cuesta 24,99 euros vamos a ver las características de este producto pesa un poquito más de 1 kilo, 1 kilo 100, medidas de 24 x 14 x 14 centímetros y nos dice que tiene recogecables para guardar el cable es lo único que nos dice la ficha técnica radio de cocina, hace tiempo que no estaba en la web online este producto lo que es esta radio de cocina, 17,99 euros, disponible en color blanco y en color negro nos dice que es radio FM con memoria para 30 emisadas gran pantalla LCD y de esta radio de cocina tenemos cuchillos de cocina que están rebajados, están a 3 euros y vemos que solo está disponible a fecha de grabación el cuchillo de pan y el cuchillo de trinchar seguimos viendo más productos pero como os digo no son productos necesarios estamos echando un vistazo a los productos que tenemos en la nueva página de Lidl España 3 euros en vez de 3,99 euros disponible en color gris, en lila y en verde recordamos que tenemos otra sección que se llama quédate en casa y los cuchillos cuchinos de 23 centímetros están a 3 euros tenemos un cubertero que nos cuesta con bandeja corrediza 4,99 euros y nos dice que se puede lavar en lavavajillas y que se puede regular entre medidas 31 a 55 centímetros otros productos tenemos dos pinceles de silicona dos unidades, no absorben ni olores ni sabores dos euros con 99 y de estos pinceles para repostería tenemos las espátulas también de silicona que resisten como indica a temperaturas hasta 250 grados y cuestan lo mismo que los otros pinceles las tablas de cortar salieron relativamente hace poco en uno de los catálogos disponible en distintos colores amarillo, azul, gris y rojo a casi 5 euros recordamos que las medidas eran de 37,5 x 25,4 centímetros que pesan 825 gramos y que son de plástico y luego tenemos distintas tablas de cortar el pack de 3 unidades pues que están a 5,99 euros que nos dice que son de plástico rígido también las tablas de cortar de acacia maciza disponible en rectangular un set y el redondo este sería el modelo rectangular el redondo y el set a 6,99 euros otros productos que con el paso de las horas he agotado ha sido esta base de silicona para hornear que va entre menos 20 grados a 250 grados a 2,99 euros y luego tenemos un kit de cocina infantil o kit de repostería que nos cuesta 8,99 euros y del kit de repostería nos vamos al escurre platos que nos cuesta 4,99 euros nos dice que tiene bandeja integrada no llega a los 5 euros y pesa 713 gramos es un producto de la marca Ernesto que está formado por dos piezas de este escurre platos tenemos este serie de cuencos que ha salido en multitud de ocasiones que cuando salió inicialmente costaba 5,99 euros y luego lo rebajaron y está actualmente a 3,99 euros que estaba formado por un mezclador un cuenco y dos cubiertos el molde de vidrio este molde de vidrio el que tenemos es el rectangular en otro de los vídeos os enseñaré lo que es otro de los productos molde de vidrio con tapa cocina que compré en su día y este está a 3 euros más barato y luego tenemos una serie de portatartas set de boles este set de boles o el bol nos cuesta 99 céntimos más barato y tenemos la unidad o el set un set en formas que son 3 unidades un set redondo que sería este que estamos viendo y tenemos la unidad la forma y este redondo luego tenemos las portatartas que solo está disponible el rectangular verde a 5,99 euros el bol de capacidad 5 litros a 4 euros disponible solo también el color verde recipientes para microondas son 7 piezas a 6,99 euros nos indica que la temperatura va entre menos 20 grados a 100 grados y luego este es uno de los productos que os enseñé en su día que veremos al final del vídeo 4,99 euros que también tenéis en su día cuando le compré pues todos los componentes que incluía 4,99 euros más productos pistola para repostería de 250 mililitros a casi 8 euros con 18 accesorios 10 discos con motivos y 8 boquillas y luego tenemos dos modelos diferentes de accesorios de repostería que tenemos la manga pastelera y la paleta angulada a 5,99 euros otro de los productos que se ha ido agotando durante estas horas desde que salió la sección ha sido los utensilios de repostería que tenemos rodillo base de silicona y la manga pastelera que no se pueden comprar moldes de repostería estos moldes de repostería 4,99 euros fácil de limpiar y desmoldar y luego tenemos moldes de silicona a 3 euros en vez de a 4,99 euros para rosco y luego tenemos a 2,50 euros otros moldes lámina protectora y luego una serie de manteles de hule de un diámetro de 160 centímetros tenemos los conejos flores huevos puntos y rosas a 3,99 euros cada uno mantel hule mantel hule a 3,99 euros al seleccionar están los mismos conejos flores recordamos que en el catálogo a partir del día 19 teníamos sección de alimentación huevos de chocolate conejito de chocolate antes de que pasara todo esto y luego tenemos manteles de hule de 130 por 160 centímetros o de un diámetro de 160 centímetros a casi 7 euros cascanueces galletas estas serían las galletas rectangular gris el rojo cascanueces galletas el redondo y de estos manteles hule tenemos otro mantel hule que nos dice que es apto para alimentos y que no tiene cloro que cuesta casi 6 euros y teníamos el rectangular de imágenes donde vemos dibujos de New York el de rayas que sería este el redondo de imagen el redondo de rayas el redondo azul y el rectangular azul a 5 euros con a 29 estos manteles que nos podían recordar un poco a que hace ya bastante que no tenemos o no teníamos productos de la sección de alimentación de Estados Unidos y luego tenemos grifos que cuestan casi 25 euros bañera y cocina este sería el de bañera y luego el de cocina otro de los productos que esta sola se ha agotado ha sido el grifo monomando que costaba casi 30 euros y luego tenemos otros grifos monomandos de cocina que cuestan casi 30 euros con mango extensible o el niquelado este sería otro de los modelos y ya vamos terminando y vemos algunos productos de esta sección que os enseñé en su día este sería el de cocina infantil en color azul y en color rojo con estrellas o muñeco de nieve más ropa de cocina infantil formado por dos manoplas y un delantal además del paño de cocina en color turquesa que es el que estamos viendo y en vez de a 6,99 euros formado por puntos y por triángulos y ya terminamos con productos también de cocina que son delantán y dos agarradores o manoplas que está disponible en color rojo verde y beige cada uno de ellos nos cuesta 5 euros en vez de 6,99 euros y esta es la sección nueva que tenemos en la web nueva de los supermercados Lidl que como os he comentado a cambiar recordar si vais a comprar estos días a tienda tener mucho cuidado sobre todo con las medidas de seguridad y distancia entre las personas nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao